¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en SkinClap y atención, con tan solo 100 dólares de balance. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío! Se acaba la idea del canal de Stash para ponernos en vuestra situación. Vamos a ver cuánto podemos conseguir con 100 dólares de balance. Pero antes chicos y chicas, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de balance esta, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis al ganador del bayoneta de la semana pasada. Y dicho esto chicos y chicas, vamos a ver las formas de depósito. Tenemos tarjeta, Thrustly, G2AP, Payment Wall, Skins, tarjeta regalo que podemos comprar con Paypal, PaySepcard y Kingwin. Y por último, criptomonedas. Y dicho esto chicos y chicas, ¡vamos al lío! Tenemos 100 dólares de balance. Como digo, esta serie que me ha parecido genial cuando la he visto en el canal de Stash es para ponernos en vuestra situación. De decir, oye, que 100 dólares es muchísimo y dudo que todo el mundo pueda disponer de esa cantidad. Pero acostumbrados a tener miles de dólares de balance, ¿no? Hemos dicho, oye, vamos a ponernos en una situación más realista. Así que vamos a ver si hay suerte. Pues fijaros, aquí hay una batalla que me voy a meter de 90 dólares chicos y chicas. Batalla de un bot. Os recuerdo chicos y chicas que las batallas pueden ser con desconocidos, con amigos o incluso con bots de la página. Ya, ya. ¡Uh! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos! Me va ganando. Le voy ganando. Os juro por Dios que yo ya creía que había ganado. ¡Ah! Esta es la batalla más heavy que he visto en mi vida, ¿eh? ¡Hostia puta! Vale, tenemos 200 dólares de balance. Es que las batallas... Como se... Daros cuenta que es como el doble de posibilidades que pueda tocar algo. ¡Oh, gordo! Pero esa batalla ha sido surrealista. Tenemos 210 dólares de balance. Aquí hay una de 45. ¿Quieres subirte a la batalla? Sí, 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 por supuesto. Vamos al lío. Pues no, no se puede realizar la acción. Supongo que ya se habrá unido alguien. Vale, quiero esta. 64 dólares. 1, 0,48. Bueno, pues esta batalla es totalmente el opuesto, no me jodas. 31, pero ¿esto qué es? En una raso y en otra me estafan. Bueno, esta es una batalla. Supongo que te toca o algo tochísimo te estampas. Bueno, esto ha sido la verdad la batalla más lamentable que he visto en mi vida. Bueno, tenemos 147 dólares de balance. A ver, podemos trabajar con esto, ¿eh? Podemos trabajar... Yo, como digo, a mí, personalmente, lo que más me tira y voy a volver a unirme son las batallas porque pienso yo que es como más te puedes doblar, ya sea con amigos o con desconocidos. Es lo que yo apostaría, personalmente. Más que abrir cajas normales, que es cierto que puedes tener suerte, pero... Al fin y al cabo... ¡Uh! ¡Bien! Cuando ha salido de 5 dólares, bueno, ya está. Ya las primeras batallas se acabaron. Hay una piece of luck que recordamos... ¡Uy! Menos mal, porque esa es muy tocha si sale en buen estado. La piece of luck es la última, que son de 40 pavos. Y esa te puede dar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Creo que estamos farmeando bastante, viene de reconocer. Y luego, por cierto, lo que yo haría, por supuesto, es ir a los upgrades, ¿no? Si en la batalla tienes suerte y vas a los upgrades, tienes un dinero con el cual trabajar, ¿sabes? De momento yo creo que vamos bastante guay. No sé cuánto dinero estaremos sacando de diferencia, pero yo creo que el margen está siendo bastante bueno. Aquí está lo tocho. Aquí es a uno, si le toca algo loco, ha ganado. No nos ha tocado a ninguno. Y ahí estaba toda la batalla. O sea, ya he ganado. El caso es... Creo que... Hemos perdido dinero, ¿eh? Creo que hemos perdido a pesar de ganar la batalla, chicos y chicas. Ahora lo descubriremos. Porque ahí estaba la apuesta de los 80 dólares. Por eso digo yo que es mejor hacer una batalla de caja. Tienes el doble de oportunidades porque a lo mejor se la puedes robar al otro. Y desde mi punto de vista es mejor. Pero como digo, yo creo que esta batalla... Habremos perdido dinero o cerquita nos hemos quedado, ¿eh? 94 dólares. Hemos perdido 30 dólares, tío. Tenemos 109 dólares de balance. Lo que hemos ganado al principio se nos ha ido. Pues para que veáis que la batalla puede ser cal. O sea, te da una de cal y otra de arena, ¿no? Podemos intentar la de cuchillos. Podemos intentar estas. Aquí también te puede dar la de piece of luck. Estas de cuchillos suelen funcionar. Si tenemos suerte... Un par de cuchillitos o uno al menos. Vamos a ver, tío. Uno al menos, ¿eh? No me estampes, por favor. Por favor. Joder, macho. ¿Cómo estoy sufriendo? Vale. Os digo una cosa. Yo aquí me plantaba, ¿eh? Mira, yo lo que haría es... ¿Iría a los upgrades? Yo personalmente... Y no es porque sea el más barato. Yo iría por el flint knife. Es el que más me gusta. Y a partir de aquí, ¡suerte! Lo consigues, de puta madre. No lo consigues, pues eres un desgraciado. Vamos a ver. Y aquí lo tenemos, chicos y chicas. O sea, tenemos cuchillo de 180 dólares. Más... Vamos a ver si lo podemos ver aquí. O sea, tenemos cuchillo de 180 dólares. Más 7, 14 y 21 dólares. Por lo tanto, hemos doblado. Y hemos tenido mucha suerte, que reconocenlo. La primera batalla nos ha dado ala, chicos y chicas. Así que nada. Esta ha sido mi experiencia con 100 dólares. Espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Si queréis que lo repita con otras cantidades, al igual que lo hace Stash. Como digo, idea totalmente original suya. Repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.